Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará, que la vida es hoy y Es el momento, porque de nuevo puedo empezar Me tenés que enseñar el pasito de Jorge Rojas, que ya lo vengo practicando y me falta poquito Ah, te falta poco, bueno dale, por favor ¿Voy yo primero? Sí, allá Un poquito más cerca, pues si no, viste, no quiero que después digan que estoy haciendo trampa Uy, le erré Vamos, anda vos, anda vos No era nada por dos tiros Sí, pero hacemos así Vos creó uno y uno Claro, exactamente Por acá fue, ¿no? Lo vamos a dejar que se acerque, yo creo que le va a errar, ¿eh? Puede ser, hermano Y le erra, viste, yo te dije Vamos entonces con el segundo tiro cada uno Acá se define Si empata gana el local, así que gano yo Ah, con el empate Uy, 50, clavé 50 ¿Cómo hacemos ahora? Andá pensando el pasito porque se me hace Tenés que meter 50 Tenés que meter 50 ¿Querés que saque el mío o te dejo ahí? No, 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 no Porque si esta va arriba son 100 50 y 50 Ah, mirá vos como me estás tomando el pelo Son 100 Perdo el pelo pero no las mañas Vamos Perdió Jorge Rojas Bueno, el tema es así Yo algo del pasito, más o menos lo sé Sé que vos te pones ahí Y con la cabecita vas girando para el lado Entonces, más o menos Ya te voy sacando la mano Pero hay varios pasos Porque vos es como que estás, viste ahí, ¿no? Yo soy un bailarín Zapateo, me gusta el zapateo ¿Cómo andas por el zapateo? Bien, bien Vamos con el básico ¿Cómo es el básico? Papito, papá Papito, papá Papito, papá Papito, papá Papito, papá Papito, papá Muy bien, vamos, velocidad Ahí está Velociad Vamos Destreza Vamos Y ahí, ¿cómo es el? Porque viste que vos le mandaste Eso no No, no lo veo, así Cumplió el desafío Nos enseñó el pasito Espero que la gente en casa haya aprendido Muchas gracias como siempre Estoy muy contenta de verte ganado La verdad Porque con el tardo quedé mal Aparte, yo no me esforcé mucho Porque te vi mal la última vez La última vez Lo es flojo Sí, la última vez Yo sentí que te fuiste mal Sí, igual No, no me gusta verte Que estés contento de haber ganado Te felicito No metí 10 ni 20 Metí 50 Hay que meter 50 en dos tiros Bueno, papá Muchas gracias Un abrazo bien grande A todos los que hacen Setorby Muchas gracias ¡Gracias!